4 de la tarde con 14 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros. Información de última hora, hace unos momentos se dio a conocer que Josefa González Blanco, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter escribió, El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que se beneficien para uno mismo, así sea para cumplir sus funciones, esto no esté por encima del bienestar de la mayoría. En otro mensaje escribió, La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso he presentado mi renuncia al presidente López Obrador. Este es un tuit que se publicó hace 11 minutos.